Las dos en punto del mediodía, seguimos adelante por esta mañana y vamos a darle consejo, que dicen que no es mal amigo el que aconseja, lo que usted hace es lo que le dé la gana, pero bueno, nosotros le aconsejamos. Tenemos con nosotros a Inés Carmona, que como saben es fisioterapeuta del Centro Bahía en los Jardines de Varela, en los cuarteles de Varela, el Marqués de la Ensenada. Bienvenida Inés. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Las Navidades qué? Bien, ahí vamos. Descansando y a la vez con mucho trabajito, o sea, que bien. Y disfrutando, ¿no? Sí, sí, de la familia. De la familia, claro que sí. Bueno, ¿qué nos traes hoy a nuestro espacio? Bueno, pues hoy quería contaros un poquito los tratamientos que ahora son tan oportunos por la fecha de las Navidades, de las fiestas de fin de año, los cotillones y eso. Pues entonces, bueno, pues habla un poquito de las nuevas tendencias que tenemos en los tratamientos faciales, pues para ir estupenda a la muerte, guapísima, en las fiestas. Coméntanos qué es lo más que tienes para ir bellísima en este fin de año. A ver. Bueno, pues tenemos por un lado lo que serían los tratamientos esfoliantes, con idea de un poquito depurar, de hacer una buena limpieza, quitando todas las células muertas y de esa manera permitiendo que lo que son las fibras de colágeno tengan más elasticidad, porque eso no lo sabemos, pero muchas veces por tener los poros obstruidos y no hacer la suficiente esfoliación, pues realmente no permitimos que el colágeno que está en la dermis, que está un poquito más hacia adentro, no tenga la suficiente elasticidad. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es preparar la cara para el posible tratamiento que después venga, ¿no? O sea, primero sería esa limpieza y esfoliación y después, pues bueno, tenemos muchos productos diferentes con los que tratar la piel, ¿no? Pero que da un efecto flash inmediato, ¿no? Que es lo que buscamos para eso, para estar a lo mejor dispuesta para una fiesta, pues ahora mismo la nueva tendencia es eso, la electroporación y la radiofrecuencia. ¿La electro? Electroporación o se conoce también como mesoterapia virtual. No es inyectada, no es inyectada, se utilizan productos como botos o ácido hialurónico, reafirmante facial, pero nada invasivo, es mucho más agradable de recibir y es a través de unos manípulos, unos cabezales, pues esos productos van penetrando en la piel a una profundidad mucho mayor que si nosotros nos aplicáramos cualquier serum con las manos. Entonces preparamos la cara con esos productos de base para después trabajar con la radiofrecuencia. ¿Cuántos días antes de la fiesta hay que hacérselo? Hombre, lo ideal es que te dé tiempo a darte aunque sea tres sesiones antes de la fiesta, pero incluso dándote una sola sesión, o sea, tú puedes elegir el mismo día, 31, te puedes dar una sesión porque ya en una sesión hay algo de resultado y ahí buscamos ese efecto flash inmediato que te sirva para la fiesta. Evidentemente, si tú ese tratamiento no lo mantienes, pues al poco tiempo después se te va, pero bueno, te sirve para la fiesta como tal. Para algo puntual, la prisa corriendo, pero para llevarlo bien, bien espléndido, tres veces. No, o sea, realmente va dependiendo de la edad de la persona y de su estado del colágeno, se van a recomendar más sesiones o menos. Un tratamiento básico para una persona, pues a lo mejor a partir de los 40 años, por ejemplo, pues serían unas 10 sesiones. Si la persona a lo mejor tiene 30 años, pues con 7 sesiones sería estupendo. ¿Cuánto tiempo entre una y otra sesión? Pues puede darse una sesión o dos por semana. Una o dos cada semana. O sea, no pasa nada por darse dos, pero muchas veces lo que ocurre es que la gente como que está muy liada de tiempo y eso. Entonces, es verdad, las obligaciones que tenemos, aparte, no nos permiten estar. Entonces, los resultados se notan también aunque hagamos una sesión por semana y las paciemos más en función de nuestro tiempo personal, digamos. ¿Son muy caras, Inés? No, pues mira, por eso te digo, las lanzamos ahora como oferta. O sea, vamos, desde aquí invito a todos los telespectadores que quieran darse una primera sesión a un precio muy, muy económico que sale de oferta, pues como te decía, primero para conocer el tratamiento a un precio muy, muy asequible y por otro lado para que nos sirva por lo menos para esta fiesta que tenemos más inmediata de fin de año. Entonces, ahora mismo hay una oferta que sale en la sesión por 25 euros. Es muy, muy económica y está incluido con todos los productos que se van a utilizar en lo que es la electroporación o la mesoterapia. Electroporación o mesoterapia virtual. Sí, porque la mesoterapia normal es la mesoterapia inyectada. Esa no la tratamos nosotros, son tratamientos médicos. ¿Y la radiofrecuencia? La radiofrecuencia, bueno, ya otras veces te comentaba. Vamos a recordar al público que la radiofrecuencia realmente es una corriente de alta frecuencia que lo que hace es activar las proteínas que activan a los fibroblastos que son los que regeneran el colágeno. O sea, de alguna forma lo que hacemos es luchar contra la flacidez y contra el envejecimiento y entonces tiene muy buenos resultados para todas las líneas, las arruguitas y líneas de expresión, para un poquito la caída de los párpados, para la flacidez de la cara, incluso a tratamientos corporales pues también se utiliza. Muy buenos resultados también a nivel de las bolsas, de los ojos, de ojeras, de las patitas de gallo. Todo eso pues tiene muy buenos resultados. Evidentemente si te da más sesiones tiene mejor resultado, pero con una sesión ya se nota algo. Qué bueno. Las bolsas, ¿no? Que ya van saliendo con los años. Pues sí, sí. Son muy agradecidas. ¿Y desaparecen? Son muy agradecidas, sí. Se disimulan mucho, mucho. También depende del estado con el que venga la persona, pero se disimulan bastante. Qué bueno. Sí, sí. También a precios de oferta. Claro, eso va dentro del mismo tratamiento. El tratamiento que te digo incluye la cara y además del regalo, el cuello y el escote. Sabes que el escote es una de las zonas que también tenemos más expuestas siempre a... Es verdad y hay que decir que la señora, bueno los señores no sé, pero la señora no le prestamos la importancia que tiene el cuello y el escote, ¿verdad? Exactamente. Y nos damos cuenta cuando ya no hay remedio, ¿no? Pues exactamente. Siempre la cara, ponemos crema en la cara, pero... Las mismas cremas que nos ponemos en la cara... La cantidad de señora que hay con el escote, ¿verdad? Así agrietado, ¿verdad? Y el cuello. Exactamente. Y son muchivatos, son muchivatos precisamente de la cara. Entonces, los mismos productos que utilizamos, que se supone que son más específicos, que son mejores, los utilizamos para la cara, los mismos los deberíamos de utilizar... La cara no termina aquí. Exactamente. Termina aquí. Yo siempre me digo a todos mis pacientes, todos mis clientes, que utilizamos para distribuirnos el producto, los cinco puntos de la cara, que son la frente, la nariz, la barbilla, las dos mejillas, pero tenemos que añadir dos más, el cuello y el escote. Y el escote, claro que sí. Porque es la zona que está mucho más expuesta a todos los agentes externos, igual que las manos también. Las manos hay que cuidarlas especialmente. Entonces, al estar más expuesta a las inclemencias del tiempo, al viento, al frío, a la lluvia, pues hace que se deteriore mucho más y que haya que hidratarlo con más profundidad. ¿Tiene remedio esa persona que no ha echado cuenta en su vida solamente, por ejemplo, del cutis, del rostro? ¿Tiene remedio lo que ya hemos hecho de no poner no cremas en el cuello y en el escote? Tiene remedio. Siempre hay que decir que nunca es tarde. Siempre es mejor empezar cuanto antes, pero eso no significa que ya una vez que no hemos empezado no podamos seguir haciéndolo. Siempre vamos a retrasar un poco el envejecimiento. Entonces, lógicamente, cuanto mejor sea el estado del colágeno, mejor resultado antes y más evidentes son. Pero eso no significa que la persona que tenga más edad, que quiera decidir a partir de ahora sea un poco más presumido, por así decirlo, no sea el momento de intentar frenar ese envejecimiento. Bueno, eso es para esta fiesta. Bueno, ya iremos hablando más detenidamente más adelante, pero en cuanto termine el roscón de reyes, como siempre se dice, empezamos a adelgazar porque ya está aquí el verano. Exactamente. Y ya empezaremos a contar los tratamientos corporales. Son poco, ¿eh? Son más buenos, ¿eh? Más maravillosos. Con esa cavitación, con esas cosas tan formidables, ¿no? Sí, sí. Que la ciencia nos ha puesto al servicio de todas las personas, ¿no? Ojalá que todos pudieran, ¿no? Todos los bolsillos pudieran con esos tratamientos. Aunque hay muchas ofertas. Hay muchas ofertas. De hecho, ahora son tiempos porque, claro, siempre las navidades nos hacemos más regalos y todo eso. Y nosotros, desde nuestro centro, pues queremos siempre sugerir múltiples ideas, múltiples ideas que son fantásticas, que son regalos muy originales y a muchos precios diferentes. O sea, que no siempre es requisito el gastarse un dinero importante para hacer un buen regalo a un ser querido. Entonces, bueno, pues tenemos precisamente la semana que viene, pues salen también ofertas en cuanto a masajes antiestrés, masajes relajantes o tratamientos corporales completos, de foliación completa, hidratación y masaje corporal también completo. O sea, desde la punta de los pies, trabajando todo lo que es la circulación, activar la circulación de las piernas, trabajar, relajar toda la musculatura de la espalda, hasta todo lo que es el cuero cabelludo, que lo incluimos también en un masaje muy, muy agradable de recibir. Oh, qué bueno. Ese masaje hace falta a más de uno y a más de una. Desextensionar el cuerpo, ¿no? Claro. En qué detención, ¿verdad? Mucha, mucha. Pero en todo el cuerpo, ¿eh? No solamente en la altura de las cervicales ni de los hombros, incluso muchas personas, en las mandíbulas, ¿verdad? Exactamente. ¿Las tienen tensionadas? Nos sorprendería, nos sorprendería todas las consecuencias que puede producir el estrés. El estrés, ¿no? Sí, sí. Y a todos los niveles, a niveles que ni nos imaginamos y que realmente no somos conscientes, pero sí, sí, tenemos una tensión acumulada que se puede relajar, que hay que relajar y que hay que tratar de vez en cuando. ¿Qué tendríamos que hacer para estar atentos cuando estamos estresados, para que no nos afecte la musculatura? ¿Hay algún truco para que nosotros, cuando nos demos cuenta que estamos estresados, al mismo tiempo desestresarnos para no tener tensión? Bueno, yo te diría lo primero, intenta ser un poquito más consciente de nuestro cuerpo. Y otras veces te lo he dicho, ¿cuántas veces estamos así, rígidos, con los hombros, así, en un momento en el que tenemos que estar relajados? Para las costuras, ¿no? Exactamente. Entonces, date cuenta, sé consciente de cómo está tu cuerpo y baja los hombros. ¿Por qué? Porque ahora mismo no estás haciendo ninguna actividad, a lo mejor, que te implique subir los hombros. Esto es solamente producto de esa tensión y de ese estrés, ¿no? Baja los hombros, respira profundo. Haz varias respiraciones profundas, ¿vale? Piensa tú un momentito las cosas. Con la boca y echarlo por la nariz, ¿no? Al contrario. Al contrario, lo ideal es cogerlo por la nariz y soltarlo por la boca. Cuando lo cogemos por la boca, el típico... La típica respiración de suspiro, de... ¡Ay, no puedo más de ansiedad! Al contrario, sí. Entonces, vamos a hacer respiraciones más profundas, cogiendo por la nariz. Profundamente. Mantenerlo un poquito en el vientre, ¿no? Lo ideal es coger el abdomen, exactamente. ¿En el estómago? Llenando tripa cuando cogemos aire y soltarlo por la boca, metiendo la tripa hacia adentro. Eso es muy bueno, ¿verdad? Eso sí. En cuanto nos sintamos... Eso como que nos da un poquito de calma. Hacemos dos o tres respiraciones frente a cualquier momento un poquito así de tensión. Y de verdad, de verdad, nos va a ayudar. ¡Qué bueno! Pues ya lo saben, ¿eh? La respiración es muy importante. O cuando hay un examen, ¿verdad? O tienes la cita con algo muy importante en tu vida, ¿no? Exactamente. Y entonces, qué buena es la respiración. Bueno, no te quita todos los nervios, pero por lo menos te relaja un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Qué más truco podríamos dar? Pues mira, otro día podríamos hablar con más detenimiento del Reiki. ¿De él? El Reiki. El Reiki es un tratamiento energético. Y se trata un poquito de canalizar toda esa energía, energía que tenemos como muy dispersa y muchas veces muy negativa. Y canalizar esa energía estimulando precisamente lo que son los siete chakras, que son los puntos de canalización de la energía. intentar eso, absorber y absorber todo lo que es la energía del exterior, podríamos decir, absorber la energía positiva. Y eso parece que no, pero nos va a ayudar también. ¿Y cuáles son esos siete? Los siete chakras, bueno, son los distintos niveles de tierra, de agua, es para hablar con más detenimiento en otro momento, pero sí que estimulamos los puntos a nivel del cráneo, a nivel de los ojos, a nivel del cuello, de la garganta, a nivel del pecho, por encima del ombligo, por debajo y a nivel del suelo pélvico. Son siete puntos que como una especie de ritual los podemos estimular e intentar canalizar esa energía positiva. Y hay mucha gente que les funciona muy bien. Qué bueno, qué bien. A ver, contanos anécdotas de clientes que le hayas hecho este ritual que no confiará demasiado en él, ¿no? Y que al final ya no puedan vivir sin el sacra. Bueno, pues sí, realmente es así. Pasa que hay mucha gente que se va haciendo dependiente de estas terapias, son terapias que siempre se han considerado alternativas, pero bueno, a mí particularmente desde la fisioterapia me parece muy complementaria a todos los tratamientos que tenemos en fisioterapia. Y es verdad que hay gente muy escéptica y que después nota cómo de alguna forma se desprende esa energía positiva. Yo siempre digo que estamos muy educados en lo negativo y damos mucho más importancia siempre a lo negativo, a lo malo. Y entonces es tratar de no ver siempre el vaso casi lleno. Sino darle la vuelta siempre. Exactamente, exactamente. Y ver que de todo hay algo positivo. Y bueno, se trabaja incluso inconscientemente, ¿no? Siempre es bueno un cambio de estilo de vida de la persona en cuanto a forma de pensar más en positivo, pero muchas veces, aunque la persona no sea consciente, se puede trabajar el reiki e intentar ir canalizando. Y hay veces que se resuelven problemas de salud incluso, por lo que siempre te digo, porque muchos problemas de salud están muy relacionados con muchos problemas emocionales y nerviosos, ¿no? Como lo del estrés que comentábamos hace un momento. Entonces se trata un poquito de eso, de canalizar e intentar buscar esa causa que no siempre es física en todos estos problemas. Qué verdad. Y los problemas desencadenantes esos de los nervios, de la depresión, ¿verdad? De las ansiedades, de las tensiones, ¿verdad? Sí, sí. Los problemas son los que desembocan en todo eso. Si nosotros tuviésemos ese positivismo o esa frase tan popular que hay mal tiempo buena cara, ¿no? Exactamente. O hay mal que por bien no venga, ¿no? Claro. ¿Verdad? Siempre deberíamos de tener esta frase como bandera, ¿verdad? Yo siempre digo que esos refranes tienen una gran verdad, vamos, que encierran una gran verdad y que por eso desde tiempos antiguos, ¿no? Nuestras abuelas nos lo decían y es que es verdad. Yo creo que la vida en general te puede ir mejor si tienes ese estilo de vida positivo. Claro, y si hay vida y esperanza, siempre hay esperanza, ¿no? Claro que sí. Siempre. Y nos cuesta mucho reconocer que muchos de nuestros problemas físicos están relacionados con un problema emocional, nervioso, etcétera, etcétera. Que podría no desembocar, ¿verdad? En enfermedades. Hay personas que están hundidas en las enfermedades por un problema. Exactamente. Por un problema, por una circunstancia de su vida, ¿no? Que le afecta muchísimo a la salud. ¿Cuántas hay sin salir de casa, verdad? Claro. Y hundidas en un túnel oscuro. Ojalá, ojalá, ojalá que estos programas y las palabras de nuestros especialistas, de nuestros profesionales, ¿no? Puedan sacar de esos túneles a tantas y tantas personas. Pues vamos a recordar ese teléfono que tiene el Centro Bahía en Márquez de la Ensenada. Fisioterapia Bahía. El teléfono es 956-07-3743. 956-07-3743. Exactamente. ¿Tiene página web? Sí, fisioterapia Bahía. Bueno, www.fisioterapiabahía.com. Y nada, pueden llamar e informarse de todas las ofertas del momento puntuales con todo lo que ahora se promociona en las tarjetas regalos. Para esta fiesta. Y para estar guapa, si están preparándose para ese vestido precioso y todos los complementos para estar guapísima, para despedir este año 2012 y que venga el 2013 con la mejor cara del mundo, por dentro y por fuera. Ya saben los truquitos que acabamos de decir y las ventajas que tenemos ahora con esas grandes ofertas. Exactamente, con el tratamiento de radiofrecuencia. Qué bueno. Bueno, pues ya saben, 956-07-3743. Inés Carmona, ¿algo más que añadir? Nada, simplemente animaros a todos a que conozcan nuestros productos, nuestros tratamientos y que es el momento de mimarse un poquito y de cuidarnos a nosotros mismos. Claro que sí. Bueno, ¿qué le has pedido al año nuevo? Bueno, pues lo primero, lo más importante como siempre, ¿no? Salud, salud. Que todos los que me rodean estén bien. Y, bueno, y prosperidad para todos. Que todos vayamos pasando esta rachita de la crisis que ya no nos gusta ni hablar de ella. Verdad, en verdad que sí. A veces poquito a poco vamos saliendo. Buenas Carmona, feliz año. Igualmente. Y hasta siempre. Hasta luego.